Me topé con una muñeca y fue muy raro pues de niño solo se ve carros y guerras Me impacté cuando la vida es cerca Era tan grande su belleza que te juro me temblaron las piernas Y fue llenando mis sentidos con esas cosas que aceleran poco a poco todos mis latidos Y jamás la solté desde esa noche y la tengo guardada en mi rincón Y le puse un vestido de fiesta pa' que celebre mi corazón Y la quiero llevar a la iglesia para que vea que es serio este amor Que la lección la aprendí yo en mi casa Con muñecas no se juega, con muñecas no juega un balón Enamorado bien chulao que yo estoy de ti El mundo me cambió desde que yo antes te vi Me puse yo a jugar contigo Sin darme cuenta que estaba asfixiao yo contigo Jugando en la ruleta loca Viviendo la vida loca Diferente tu flow tú eres otra cosa Muñeca pechocha Me diste de la vaina como una loca Me puse Mami a jugar contigo Me quedé Enamorado de tu cariño Otra vez Me puse Mami a jugar contigo Me quedé Enamorado de tu cariño Otra vez Y jamás la solté desde esa noche y la tengo guardada en mi rincón Y le puse un vestido de fiesta Pa' que celebre mi corazón Y la quiero llevar a la iglesia Para que vea que ser este amor Que la lección la aprendí yo en mi casa Con muñecas no se juega Con muñecas no juega un balón Es que no existe la casualidad Si te tropiezas con una verdad Que te regale así la vida Enamorarse no es para burlar A una persona que viene a entregar Su cuerpo y alma sin medida Y jamás la solté desde esa noche y la tengo guardada en mi rincón Y le puse un vestido de fiesta Pa' que celebre mi corazón Y la quiero llevar a la iglesia Para que vea que ser este amor Que la lección la aprendí yo en mi casa Con muñecas no se juega Con muñecas no juega un balón Con muñecas no juega un balón Oye, bye, bye ¡Gracias!